mantener el Museo de Picasso de París como el mayor depositario de la obra del pintor malagueño con más de 5.000 piezas. Nueve obras del pintor español Pablo Picasso fueron donadas ayer lunes a Francia por su propia hija Maya en la tercera sesión de cuadros del artista desde la creación del Museo de Picasso en París. Entre las obras destacan un retrato del padre de Picasso de 1985 y niño con paleta sentado debajo de una silla. Un cuadro pintado poco después de la Guernica en 1938. Si tú pintas un niño con una paleta sentada debajo de una silla, mi estimada Colombo Chávez, pues no trasciende, pero como es de Picasso, mi estimada Colombo Chávez. Sí, cómo no. Y mira, el tuyo pudiera estar 10 veces mejor porque eres muy buena en el tema de la pintura, pero pues Picasso es Picasso, ¿no? En una donación excepcional, la primera desde 1990 declaró en el acto celebrado en el Museo Parisino la ministra de Cultura Francesa Roselyne Bachelot. Las obras contribuyen a mantener al Museo Picasso de París como el mayor depositario de la obra del pintor malagueño con más de 5.000 piezas, de las cuales 300 pinturas y 200.000 documentos y objetos pues ya han sido donados. Maya Ruiz Picasso, de 86 años de edad, hija de Picasso precisamente, estuvo representada por motivos de salud por sus hijos Diana y Oliver en el acto que contó además con la presidencia del ministro de Economía Francés, Bruno Le Maire. Pues ahí está mi estimada Colombo Chávez. ¿Hace cuánto que no pintas, Colombo? Si has seguido todavía con... Neta, Colombo Chávez. Pero lo tuyo es más el retrato, ¿no? Y paisajes, ¿no, Colombo Chávez? Pues de repente, si se las tocan, se tocan, se tocan, se tocan, se piro, sí. Y qué, qué, qué... O si me los piden, pues también. Neta. Ah, este... ¿Haces para vender también, Colombo Chávez? Pues me los piden, no he tirado, 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 no he tirado. Neta, Colombo Chávez. Y, pero, ¿qué te tienen que decir? ¿Te tienen que describir más o menos cómo quieres el paisaje o qué onda? Pues sí, que me digan cómo lo quieran y listo con eso. ¿Y esa técnica, dónde la aprendiste?